He leído varias de sus novelas. Es también poeta y eso en un congreso sobre Hölderlin y Hegel pues es una característica muy, muy positiva. No sé si... No he traído poemas tuyos para leer, José Luis, pero yo luego estoy deseando hacerme con el libro para poder leerlos, de 2009, El Instante de la Luz. Pero además, como digo, de ser un excelente novelista, de haber hecho unas novelas históricas, por ejemplo, extraordinarias, algunos de sus últimos títulos, por mencionar solo algunos, y algunos especialmente relacionados con cuestiones de idealismo alemán o de filosofía política, son, por ejemplo, Dificultades con la Ilustración, del año 2013, Populismo, del año 2015, Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana, 2016, varios tomos sobre la cuestión del imperio, del imperio español, Imperio Reforma y Modernidad, el famoso Imperiofilia y el Populismo Nacional Católico, que tanta controversia ha generado al ser de por sí ya un libro de algún modo polémico, en el sentido polémico que podían utilizar autores como el propio Hölderlin o Hegel. Y el último, o al menos el último que tenga yo apuntado, es Neoliberalismo como Teología Política, y desde luego, pues es un autor que combina de una manera, creo yo, única, productividad en un sentido de cantidad de libros escritos con enorme calidad de todos ellos, es un referente para todos los que nos hemos dedicado y nos dedicamos a pensar o a trabajar estos autores, y por eso para mí es un placer especial que esté con nosotros hoy, aunque sea a distancia, y sin más le doy la palabra agradeciéndole muchísimo su intervención. Muchísimas gracias, Valerio. Verdaderamente el honor es mío, el honor de estar en el Círculo de Bellas Artes, al que has dado un impulso extraordinario, y compartir este espacio con colegas enormemente queridos y respetados. Intentaré atenerme a un texto porque creo que es la mejor manera de ir controlando el tiempo. Así que comienzo. El sentido expresionista de la época inclinó a Karl Schmitt a presentar su teología política como si en el fondo procediera de Donoso, de Maistre o de Erzgeló. Sin embargo, este gesto hay que entenderlo como propio de un jurista que tenía un pie en la vanguardia estética, que se codeaba con Theodor Dobler y con Hugo Ball, un jurista que había coqueteado con la edad del genio en ese texto inclasificable que es los Diburibunken, un texto muy expresionista, y que desde luego no quería pasar desapercibido en su época. Pero en realidad, quien estaba detrás de esta propuesta de teología política era Hegel. Conforme pasó el tiempo, la presencia de Hegel comenzó a ser más visible y en el tiempo último de la confesión se hizo evidente. Y sin embargo, la forma de relacionarse Schmitt con Hegel tiene su momento ejemplar en el final de Mar y Tierra. Después del magnífico relato que todos conocemos, en el que se hace gala de una rara erudición, Schmitt cita el parágrafo 247 de los principios de la filosofía del derecho y añade, dejo al lector atento la tarea de encontrar en mis reflexiones el inicio de un intento de desarrollar este parágrafo 247 de un modo análogo al que los parágrafos 243, 246 fueron desarrollados por el marxismo. Fin de la cita. Tenemos aquí al Schmitt más estilizado, el que gusta dirigir al lector con expresión minimalista a su cercana, pero también el que finalmente confiesa que no hace sino desarrollar, en polémica con el marxismo, las grandes posiciones alemanas del siglo XIX, Hegel y Sabiní, ahora idealizados a funciones de catejo. De la misma manera, después de aquel instante de tormento y angustia que produjo la escritura de Escativitate Salus, cuando ya la aventura estaba consumada y se abría el momento de la reflexión, justo después de la derrota de 1945, Smith afirmó que la base de su tesis sobre teología política habría que buscarla en el comentario al parágrafo 552 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Este parágrafo, 552 de la Enciclopedia, constituye un punto de cruz importante de todo el engranaje sistemático de Hegel. Por supuesto, resume la posición de las relaciones entre naturaleza y espíritu, ancla en la visión básica del proceso moderno protagonizado por la Reforma, identifica la traducción de la santidad de la vieja religión medieval en la eticidad de la comunidad urbana reformada y muestra este juego de la eticidad en la evolución de una religión política que ofrece un sentido preciso, concreto, a los desarrollos generales, formales, de la lógica que hablaban de la elevación del espíritu a Dios. Aquí se hacen intuitivas muchas de las categorías del sistema y se precisa la presencia del espíritu absoluto en la historia. Todavía en 1950, Smith se escandalizaba de que alguien pudiera escribir sobre el Estado de Derecho, cito, sin conocer el paso sobre el elevarse del espíritu de la tierra de Hegel. El parágrafo 552 de la enciclopedia habla precisamente de eso. Ya tenía que habernos puesto ante la pista aquella declaración del glosarium que recuerda el estrecho ligamen entre Hobbes, el fundador de la teología política, y Hegel. No fue solo un asunto que emergió en la época que podemos llamar de epimeteo cristiano de K. Smith. En 1926, Smith escribió todo estudio que se ocupa de cuestiones constitucionales revela si su autor conoce, por lo menos, lo escrito por el joven Hegel. En el mismo libro Gita de Aferfasum, del peligroso año 1931, la imagen de Hegel es muy poderosa. Por supuesto, todo está atravesado por el concepto de eticidad, la sustancia misma del espíritu del pueblo, lo que para K. Smith vendría a ser la base de sus órdenes concretos. Dicha eticidad resulta expresión necesaria de la naturaleza. Por eso, la sustancia ética en sí misma es infinita, como la naturaleza. Pero en tanto eticidad concreta de un pueblo, expresión parcial de una parte de la naturaleza, la eticidad es limitada. Por eso, aquellos que la viven no pueden dejar de percibirla como algo en realidad contingente. Un chino expresa la naturaleza con necesidad ética, pero en tanto contrastado con un alemán, no puede sino ver su eticidad como contingente. Esta contingencia mueve precisamente al espíritu pensante a iniciar el camino para trascenderla, para superarla. La reflexión muestra que hay contingencia en ser chino o alemán, pero una vez que se es una cosa o la otra, entonces y desde dentro hay necesidad en ser precisamente eso. La expresión de esa necesidad es justamente su elevación a Estado. La reflexión permite diferenciar entre aquello que es temporal en el conjunto de leyes, intereses y costumbres del pueblo en el que se expresa ese espíritu y la realidad necesaria del Estado. Este aparece ahora cargando con la limitación inmanente de su espíritu del pueblo, pero también con la necesidad de expresar esa naturaleza parcial y sólo esa. Aquí de nuevo, dice Hegel, el espíritu pensante que ahora reflexiona sobre la historia natural carga con esas limitaciones esenciales propias de los espíritus particulares de los pueblos y de su propia mundanidad y así puede ver en ellas expresiones eternamente reales y efectivas. Entonces, ese Estado se ve como una universalidad concreta y su saber se realiza justo a través de la mediación ya del espíritu absoluto que mira las cosas desde la historia universal. En una de sus célebres frases, Hegel dice en esta verdad la razón sapiente es libre para sí y en ella misma la necesidad, la naturaleza y la historia están sirviendo solamente a la revelación del espíritu y son vasos de su gloria. Gloria es un concepto como sabemos muy importante para K. Schmitt respecto del Estado. Creo que esta mirada es la que subyace a la teología política schmittiana. En el contexto que genera este argumento tiene lugar lo que Hegel llama la determinación absoluta. Esta describe de forma clara el sentido del decisionismo schmittiano que subyace a su teoría de la soberanía. En efecto, las aproximaciones que Schmitt realiza al par soberanía decisión son de naturaleza perfectamente lógica y se puede expresar en términos hegelianos afirmando una razón eficaz entendiendo por tal la propia de un concepto que se determina y se realiza a sí mismo. Eso es lo que Hegel llama libertad y en efecto el soberano sólo se determina y se realiza a sí mismo si está en condiciones de determinar el estado de excepción como decisión absoluta acerca de cuando aplica la ley o la sustituye por una de nueva creación. De este modo el poder constituyente queda lógicamente incorporado al soberano en tanto capaz de una determinación absoluta o de una libertad. Hegel sabía que bajo esta determinación tenía lugar cito el parágrafo 552 la elevación del espíritu subjetivo a Dios. Era un momento fin de la cita era un momento teológico en el que el sujeto estado alcanza prestaciones propias de la determinación absoluta que es Dios en tanto que asume la estructura de esa potencia absoluta de ahí que recuerda Smith en teología política. En el caso concreto del estado y del soberano era el momento de su elevación a sujeto de una teología política. Hegel continuaba el argumento defendiendo que esta determinación absoluta implicaba una mediación a través de la negación lo que Smith interpretó de un modo concreto como que implicaba la diferenciación amigo-enemigo. El sentido de este movimiento era muy preciso en Hegel y también en Smith. Por él dice Hegel cito el contenido esencial del punto de partida se purifica y de esta manera emerge libre. Todo lo que es fin de la cita todo lo que se había dicho en la ciencia de la lógica acerca de la negación nos dice Hegel ha recibido ahora su significación más concreta. Vemos de este modo que la lógica se cumple realmente en la política soberana. Lo que aquí se debe negar el sentido de esa negación si ha de generar una purificación es todo lo que tiene que ver con la contingencia con las posiciones particulares el egoísmo del deseo lo que no se pliega a la determinación absoluta del Estado. Todo eso es lo que Smith declara enemigo a través de cuya exclusión la comunidad política sale efectivamente purificada. Se debe afirmar la eticidad esencial al Estado sin sus interpretaciones o vivencias subjetivas o plurales. Se debe afirmar el Estado sin sus posiciones internas democráticamente registradas. De tal manera que las subjetividades particulares deben quedar disponibles para integrar la eticidad pero sin interpretarla a ellos de forma subjetiva. Participan en el mundo ético pero sin exigencias propias personales que realizar. Esta pertenencia al mundo ético sin contingencias subjetivas, esta disponibilidad para una eticidad que recibe su esencialidad no del particular sino de la determinación absoluta del Estado esta pertenencia al mundo ético es para Hegel la religión. Ella eleva a incondicional la disposición a aceptar la determinación absoluta del Estado. Con ella el particular se siente vinculado a la eticidad esencial del Estado que en su determinación absoluta declara contingente una ley y crea una nueva al margen de los deseos particulares y de los egoísmos democráticos. Cito la verdadera religión y verdadera religiosidad procede únicamente de la eticidad y es la eticidad pensante esto es la eticidad libre la eticidad entregada a su determinación absoluta. Con demasiada claridad vemos aquí que se trata de la actuación del soberano smithiano este como la eticidad pensante es aquella instancia que se hace consciente dice Hegel se hace consciente de la universalidad libre de su esencia concreta esto es libre de toda constitución temporal concreta de toda constitución de papel pero también capaz de entender y de atender la necesidad de crear siempre universalidad esto es de tener siempre una constitución la esencia de la teología política smithiana la había enunciado Hegel al concluir que cito sólo a partir de ella y desde ella desde la eticidad pensante deviene sabida la idea de Dios como espíritu libre la eticidad garantizaba que el particular se sintiera vinculado a la libertad del estado no a la libertad privada como idea sabida de Dios y la viera como la suya propia como religión por eso dice Hegel que cito fuera del espíritu ético se buscará en vano verdadera religión y religiosidad fin de la cita pero hay más importante y concreta la segunda la religión que la primera la eticidad porque muestra la disposición incondicional del sujeto del particular del singular a acompañar con la fe no este contenido ético concreto o el otro sino la libre determinación que reciba a partir del estado pero si esto es así si el argumento de Hegel en el parágrafo 552 y el argumento de la época de la teología política smithiana son convergentes en su estructura lógica ¿por qué no podía Smith exponer a Hegel directamente? creo que no lo hizo por dos motivos primero porque consideraba a Hegel reocupado por el marxismo lo dijo siempre que pudo así en la entrada del 15 de enero de 1948 de ese libro terrible Glosarium en el tiempo de Epimeteo afirmó cito el lugar del renouveau catholique que podemos situar entre los años 1910 y 1933 es su acción su movimiento la renovación católica del momento que va desde teología política hasta el concepto la segunda edición del concepto de lo político repito el lugar del renouveau catholique que podemos situar entre los años 1910 y 1933 olvidado por los observadores oficiales asistiremos a un fantástico retur ofensivo de la filosofía idealista alemana equipada de armas míticas en realidad teúrgica un retorno sobre todo a Hegel que desde el punto de vista teórico dejará de ser una pieza de museo de la filosofía académica para convertirse en la praxis en un arma del comunismo moscovita militante con ello vemos como la opción de Smith que fue la de ofrecer una acción política al campo católico le hacía imposible presentarse como lo que era una opción hegeliana pero había algo más en el propio discurso hegeliano el campo católico quedaba neutralizado en la medida en que para hegel el sentido exterior de la religión y de la divinidad propias del catolicismo hace imposible esa interiorización en la subjetividad de la voz del dios mismo que se sabe en el estado para el catolicismo según hegel dios se presenta en la hostia consagrada como cosa exterior sólo en la iglesia luterana dios se presenta en el goce en la interioridad de la fe en el espíritu libre por tanto esa interiorización de la disposición al goce acogiendo la voz libre del estado sólo era posible mediante una transformación del luteranismo sólo en él la interioridad puede estar ocupada por una recepción de dios que se identifica con la voz libre del estado determinándose a sí mismo de forma absoluta al generar esa actitud de mera exterioridad respecto a las verdades del espíritu hegel pensaba que en el catolicismo estas estas verdades cito se corrompen en su raíz derecho y justicia eticidad y conciencia moral responsabilidad y obligación fin de la cita el catolicismo decía hegel puede hacer fuerte a los gobiernos pero jamás logrará que estos formen parte de la subjetividad de los gobernados en suma el catolicismo no podía servir no podía formar no podía lograr una teología política porque no tiene concepto de interioridad el campo que toda teología política tiene que reconocer para poder determinarlo sólo el protestantismo tiene teología política en mí se vio así en una situación muy difícil tenía que impulsar la fidelidad del mundo católico al estado prusiano que le había decretado la cultura camp pero eso implicaba un trabajo de la interioridad que sólo el luteranismo y sus conceptos estaban preparados para elaborar tenía que lograr que el catolicismo permitiera que el estado y no la iglesia penetrara su interioridad peterson lo vio venir y se marchó smith tenía que hegelianizar el catolicismo de mestre fue el camuflaje que le sirvió para mantener su filiación católica pero el sentido de la teología política era hegeliano pero este era un problema formal que en cierto modo no resolvía el problema central que suponía invocar a Hegel cierto su sistema desde el punto de vista práctico estaba ocupado por Lenin y luego por el lucas de historia con ciencia de clase escrito casi al mismo tiempo de teología política pero esa reocupación marxista de Hegel no era fruto de un azar pues bien junto a las razones no perdón pues bien justo las razones por las que Hegel era ocupado por el marxismo y el leninismo internacional justo esas razones hacían necesaria la figura de la adecuada recepción de Herderling curiosamente Herderling para Smith era el Hegel que superaba a Hegel alguien constituido de la misma sustancia de su pensar pero que podía ser invocado libremente sin la confusión con el marxismo sin referencias a Lenin y que podía superar las limitaciones de Hegel en tanto que podía resaltar el problema de la eticidad comunitaria específicamente alemana no universal lee la fenomenología del espíritu como un libro Herderling herderlingiano ordena que Smith en un importante paso del glosario que se escribe el 4 de abril de 1949 por supuesto para hacer esta lectura se requieren lectores muy atentos pues ¿qué quería decir esto? quería decir ante todo que era preciso balancear la influencia de Hegel y de Herderling en la cultura alemana o que era preciso entender ese balanceo para comprender la época la época propia de la teología política debemos recordar que K. Smith ya en esta época del 49 ha abandonado esa época pero está intentando explicarla y además está intentando explicársela a sí mismo en todo caso lo que aprecia Smith es que aquella época no fue posible sin Herderling y que todo habría ido mejor en aquella época si la influencia de Herderling hubiera estado asociada rígidamente a la influencia de de Hegel ¿no? la frase por lo tanto de leer la fenomenología del espíritu como un libro herderlingiano quería demostrar a la época que debía incluir a Hegel en la gran fascinación que sentía por Herderling en el fondo lo que hacía Smith era una crítica a Comerrell a Hellingrad de la que Smith figuras todas ellas de las que Smith reconoció su crucial importancia todos habían quedado fascinados por el poeta pero no por el filósofo sin embargo para él resultaba necesario leer la fenomenología como si fuera escrita por Herderling era preciso hacerlo porque cito a la gran apertura hacia Herderling no le correspondió una apertura hacia Hegel que es igual a Herderling hecho del mismo espíritu fin de la cita la tragedia de Schelling sustituto de Hegel en Prusia tras su muerte se había unido a la influencia unilateral de Herderling sin su complemento hegeliano el rigor filosófico dice Smith ha desaparecido ahora se es poeta acaso no se ha ido demasiado lejos en esto en esta unilateralidad la consecuencia es que se había dejado el campo de Hegel a Lenin y a Mussolini y con ello cito Alemania ha dejado escapar una ocasión importante fin de la cita los alemanes han dejado que primero Schelling y luego Schopenhauer ganaran la batalla filosófica y así se ha dejado a Hegel en las manos de cito los sacerdotes malvados como George Lucas y en las manos de los profesores de filosofía miopes en sus cito archivos iconográficos perdidos en un cito aburrimiento intrigante pero era posible leer a Hegel junto a Herderling que había impedido esa lectura era un azar que se hubieran diferenciado esos caminos aquí el agudo genio de Smith vio con cierta claridad ni Hegel ni Goethe pertenecían a la época del genio que habían formado esa serie de Herderling Clays grave grave recordar el hombre que contrapuso el don Juan con el Fausto y que generó todo lo que luego llevaría a Spengler y finalmente Nietzsche aquellos dos Hegel Goethe habían llegado a viejos no habían sido destruidos por el espíritu que operaba en ellos no eran personajes heroicos trágicos Goethe y Hegel supieron ocultar sus limitaciones humanas no morir desesperados por ellos supieron mirarlas desde la ironía y no propiciaron una época trágica debemos insistir en este punto porque me parece que es importante Fausto y el espíritu del mundo hegeliano en último extremo son expresiones dice Smith del devenir heracliteano formas contemplativas del devenir del humo del tiempo de la forma de la historia inevitablemente luego lo sabríamos por Cosel como futuro pasado como ese presente que ya se mira como pasado y que por lo tanto no genera el compromiso existencial con el presente sino a lo sumo la piedad y la melancolía parafraseo la reflexión de la víspera del año viejo de 1947 escrita el 29 de diciembre por Smith en su glosarium de la que deriva esta conclusión por eso la filosofía de hegel debía convertirse en la contemplación histórica del mundo fin de la cita para el espíritu que contempla desde este nivel las revoluciones de hoy son las reacciones de mañana así dice Smith tenemos siempre de nuevo la misma paradoja la misma identidad de los contrarios ese juego era el que Lenin había subrayado cito la contradicción de Hegel como principio anterior a todas las cosas y a su movimiento al todo la vida lo absoluto es relación de relación y de no relación continua superación de la oposición y la infinitud son estas las frases que Lenin apreciaba fin de la cita este juego permite solo dos opciones nihilismo o ironía Lenin o las dos Lenin se quedó con el nihilismo Hegel fundamentalmente con la ironía viene a decir Smith esta es la tesis de Smith Herdenlin ofrecía otra salida el modelo de Empédocles la vinculación existencialmente trágica al presente en realidad estas tres opciones nihilismo ironía tragedia estaban incluidas en el pensamiento de Hegel de modo muy claro pero era preciso destacar ese vínculo del modo que era complementario de Herderlin nihilismo era entrar en la lucha del tiempo no porque el luchador se identifique con la verdad de una eticidad sino porque obedece al polemos del tiempo sin ninguna verdad esencial buscando una universalidad absoluta proletariada destructora de toda eticidad concreta que para Smith esta era la opción leninista apenas puede dudarse Hegel no podía seguir este juego que implicaba unificar la tierra entera en una eticidad universal que se viera a sí misma como necesaria expresión completa cerrada total de la tierra capaz de arruinar las eticidades singulares arraigadas en las patrias Hegel sólo podía considerar como universal la contemplación de todo el mundo histórico en su devenir sin implicación última con ninguna de sus particularidades contingentes por eso su juego teórico reclama como posición final del espectador la ironía una ironía que en Engels había ido más allá no sólo desde la emergencia del espíritu sino hasta el origen de la propia propiedad privada la familia el Estado como parte de un devenir natural y que un pensador que hoy es olvidado pero que Smith tenía muy en cuenta que era Samuel Butler un heredero de Darwin la había desplegado como una ironía que hacía mirar la unidad del reino animal unificando evolucionismo biológico y evolucionismo social la ironía dijo Smith es extremadamente seria implica la capacidad del ser humano de hablar de todo lo que no ha conocido de hacer presente lo que siempre será pasado es en este sentido un poder mágico un operar a distancia pero siempre deja a un lado el operar aquí y ahora la decisión por su potencia antimágica fue tan importante el espacio para el Smith final y por su afinidad electiva con la decisión en suma Hegel era un epimeteo eracliteano reflexionaba de manera eracliteana y por eso dijo que era un aliado del nihilista su contraparte porque no se comprometía con nada de lo que veía en la historia Hegel dice Smith es nihilista no positivista la nada es más fuerte que cualquier cosa concreta para evitar este juego de afinidades entre nihilismo e ironía la época se identificó con el sentido trágico de Herterling el único que asumía la decisión por eso Smith recuerda en un breve pasaje de febrero perdón de agosto del 48 esta cuestión el joven Hellingrat ha descubierto en torno a 1910 de nuevo 1910 a Herterling contra Goethe y este es el secreto alemán esto es el secreto auténtico no el público una vez más Smith revela el arcana de la época y sugiere que se debía balancear ese descubrimiento del Empédocles con el suyo propio de la filosofía del derecho de Hegel de acuerdo eso hizo necesario a Herterling en realidad esto tuvo que ver de manera muy concreta con algo que en el fondo está en la base de la fenomenología del espíritu que era preciso leerla Herterling en la mente por esta cuestión pues tenía que ver con el papel de los héroes su relación trágica con la historia su relación trágica con la cuestión de la decisión y del caidor veamos veamos esta afinidad porque por una parte Hegel afirma el carácter abisal demoníaco de la acción humana lo que en 1945 se demostró en todo su significado en esa misma entrada de 15 de enero del 48 que rondaba los temas autobiográficos de su papel en la cultura alemana en los años 20 se da la razón el documento más cita el documento más terrible del carácter abismal del idealismo alemán dos puntos el pasaje que dice que incluso cuando la accidentalidad espiritual el arbitrio llegue hasta el mal incluso el mal es algo infinitamente más elevado que toda la naturaleza más alto que los movimientos regulares de los astros y que la inocencia de los planetas pues aquello que así se equivoca es sin embargo y por siempre espíritu fin de la cita este texto incluye un fragmento como es sabido del parágrafo 248 de la enciclopedia y recoge el giro del idealismo alemán que se produce a partir de la teoría del mal radical en Kant pasa a la teoría de la tragedia de Silla tan relevante para Smith pero no puedo hablar hoy de él y llega a Hegel y a Schelling la clave es que el espíritu del mundo usa esta potencia demoníaca de la acción para impulsar la historia eso hace Fausto eso le permite a Hegel mostrar la estructura de la historia como una teodicea inmanente el espíritu encontraba en cada ocasión al sujeto demoníaco que quería dar el salto histórico y como Mefisto obrando el mal acaba reconciliado con el bien por supuesto Smith en 1945 no deseaba seguir en este tono anímico y era evidente que para cualquiera que tuviera ojos en la cara esto en general este clima en general había favorecido la catástrofe de 1933 a cuantas palabras grandilocuentes pronunciamos los alemanes en relación con esta situación comenta Smith en un tono arrepentido quejoso no es un azar que mostrando otra salida que lamentó varias veces no seguir acabando lo lamentó en este tiempo de manera yo tengo controladas al menos otras dos o tres veces acabara diciendo la generación inmediatamente posterior esto es la generación que vivía ahora en el 48 dio la respuesta más Beba pero ahora debemos dejar a Beba a un lado lo decisivo es que este juego de héroe e historia Hegel a veces lo da por cerrado y a veces lo mantiene abierto para Hegel los grandes héroes formadores constituyentes constituían el paso la transición el umbral entre la vida arcaica y la vida civilizada fundadores de estados por la violencia la desterraban luego abriendo las puertas al mundo civilizado para Smith Hegel era un discípulo de Maquiamelo en este sentido y a esto precisamente a esto aludía cuando citaba la necesidad de conocer al menos su escrito de juventud dedicado a la constitución de Alemania donde la presencia de Maquiamelo es formidable en todo esto había un paso en Hegel que para Smith no era coherente comentando la transición al feudalismo que hace Hegel Smith recuerda un pasaje de Hegel en el que dice más o menos la humanidad tenía necesidad del paso a la monarquía y lo dio parecía que la humanidad siempre encontraba a los héroes capaces de dar el paso sabemos que Schiller no lo veía así cuando entendió la revolución francesa como la ocasión que no encontró al hombre apropiado pero los héroes eran necesarios en cada momento histórico y a veces parecía decir Hegel que la humanidad los encontraba pero sin embargo para la sociedad ya constituida en estado los héroes debían desaparecer eso le parecía a Smith contradictorio lógicamente el argumento hegeliano mostraba que eran siempre necesarios incluido en la vida del estado constitucional en un pasaje que considero fundamental del 18 de junio de 1949 Smith hizo una de esas tremendas condensaciones de su pensamiento y dijo la línea de fondo del pensamiento del caos al cosmos del estado de naturaleza al estado pero en las fases de las transiciones siempre está el hombre violento para determinar la transición hércules que mata a los monstruos y sobrevive como último monstruo esto vale también para el estado dice Smith cuando interviene la cultura los héroes cesan de existir defiende hegel para nosotros la cultura ha devenido insípida esta paz me resulta insoportable por eso invocamos a los héroes y ellos acuden fin de la cita por supuesto la teoría de la teología política y del soberano era la invocación del héroe y acudió eso era lo que prometía Herderling en su empedocles en la fase prometeica en la que estaba Smith desde 1910 a 1900 por lo menos hasta 1938 pero incluso después hasta 1945 esa era la promesa un nuevo héroe en la fase prometeica sin embargo perdón en la fase epimeteica en la fase posterior de reflexión Conrad Weiss el autor de epimeteo era más relevante que Herderling pero en la fase prometeica se asumía que a la acción histórica la acción histórica era a la vez con Hegel realización de la libertad en tanto idea pero también desde el punto de vista del singular del héroe era también acción delictiva acción criminal y en eso residía su carácter trágico Dios se cruza en el tiempo de una manera demoníaca miremos este otro texto desde el punto de vista idealista derecho es igual a crimen igual a posición igual a arbitrio a esto llamamos tragicidad fin de la cita era la duplicidad de Hegel la duplicidad dice Smith auténticamente alemana la duplicidad de la idea duplicidad tan vieja como Platón en la que la realización de la idea es a la vez tiranía que eso se impusiera como ley y mandato como causa de conducta y fe en ella como religión y política era lo que se pretendía realizar con la construcción de la teología política pero Smith invocó a los héroes y estos acudieron y eso es lo que la época leyó en Herderling que todavía había héroes y por eso deberíamos leer la fenomenología como un libro de Herderling porque enseñaba que la inevitabilidad de los héroes implicaba la inevitabilidad del perdón y la reconciliación tras las tragedias a las que el propio héroe lleva y por eso Smith entendió su tarea posterior a 1945 al modo hegeliano y herderlingiano a la vez y en eso entendió su posición de epimeteo este cito este es el sentido de mi actuar y soy incapaz de desempeñar cualquier otra actividad busco para mí y para mi pueblo la absolución de los crímenes por supuesto esa recepción de Herderling era problemática hace mucho tiempo escribí un libro para defender que Herderling escribió en pedocles para alertar contra la figura del héroe y señalar la ambigüedad del carisma y de la personalidad narcisista que encierra la época de Smith no lo vio así y tuvo que redescubrir a Schiller para entenderlo justo cuando se celebraba el centenario de Goethe para Smith sin embargo el complemento perfecto del sentido del derecho y del estado de Hegel era el héroe soberano de Herderling de la misma manera que el complemento perfecto de esta teodicea inmanente de Hegel era su teoría del perdón en todo caso Smith es un testigo del inesorable destino criminal de la época prometeica que él representó inspirado en Hegel y en Herderling a la vez y quizá en ese a la vez malinterpretando a ambos recordando lo que ya había dejado atrás dijo el acto decisivo completamente completado en torno a 1900 está en el paso del genialismo de Goethe a de Herderling pero identificando su propia posición de epimeteo de alguien que reflexiona sobre aquello y se distancia sobre aquello y para marcar la diferencia con alguien puso este breve pasaje Heidegger se quedó aquí a ese paso Smith dio la máxima importancia porque dijo de él que era el paso del concepto a la gestal en otro sitio se ha hablado de lo que significa esto solo añadiré aquí que Smith entonces recordó un par de versos de la oda a Vanini como aquello que ya no podía asumir y tus enemigos tornarán como tú a la antigua paz y la sagrada naturaleza se olvidará del actuar de los seres humanos tras 1945 ya no podía creer ingenuamente en ninguno de los dos muchas gracias bueno muchísimas gracias José Luis por esta magnífica exposición además yo no no sabía lo digo sinceramente que 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 hubiera relacionado tan intensamente con con tanto interés a Hegel y a Hölderlin y hasta que hubiera recomendado una lectura Hölderliniana de la fenomenología del espíritu la verdad es que es fascinante y dibuja de una manera magistral una historia de la recepción de Hegel que fue efectivamente dominada por esta digamos por este pensamiento emancipador este pensamiento de izquierdas de algún modo y la que no pudo ser justamente porque ese espacio estaba ocupado pero que de algún modo fue fantaseada y fue soñada y la verdad es que me ha encantado he aprendido muchísimo y te agradezco de verdad mucho todo esto no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes en la sala o en el chat sino para para un poco calentar motores voy a hacer yo también dos preguntas muy muy breves telegráficas una un poco sobre esto que estaba diciéndote de la historia de la recepción como el malvado lucas el sacerdote malvado como lo has llamado se había adueñado de algún modo de Hegel además de un Hegel protestante que por eso no se podía utilizar por ser anticatólico deliberadamente quería preguntarte como muy muy buen conocedor de Carl Schmitt que eres si se fijó él en algún momento en Gentile en Giovanni Gentile como un ejemplo de un Hegeliano de un Hegeliano pues muy distante de las posiciones evidentemente lucasianas de ninianas etcétera que había conseguido pensemos en la estética de la guerra por ejemplo de Gentile como algo que yo no tengo ni idea pero le podría haber gustado o se podría haber sentido muy o las teorías de Gentile sobre la violencia ¿no? a mí me resuenan muchas cosas de las que has dicho hoy de Carl Schmitt y quería simplemente saber si había habido algún tipo de interés o de relación como una posibilidad de acudir a ese otro Hegel y luego por último efectivamente es decir la idea de que la fenomenología debe qué opinas sobre o hasta qué punto tú has dicho que de algún modo Carl Schmitt recomendaba acudir sobre todo al joven Hegel ¿no? lo has dicho muy al principio ¿no? que y efectivamente en el sentido de que en ese joven Hegel hasta la fenomenología hay todavía creo yo una teoría del héroe que no implica necesariamente una expulsión del héroe de la ciudad sino que cuando habla de la posibilidad de la llegada de un nuevo teseo ¿no? o de ese espíritu joánico que será enviado entre nosotros muy influido por Hölderlin por ese cierto Hölderlin todavía ahí hay una posibilidad del héroe presente en el estado constituido ¿no? y luego las razones por las que Hegel eliminó eso pues aparte de saber tu opinión ¿no? pero desde luego se deben también a una decepción vital ¿no? y a una decepción seguramente con Napoleón que fue para él un trauma ¿no? entonces pues no sé si querías comentar estas dos cosas sí muy brevemente no por supuesto por supuesto Smith es es un autor de muchísimas caras de muchísimos momentos ya sabemos ¿no? hay algo en él de lo que decía Levitt ¿no? de ocasionalismo de oportunismo su relación con Gentile en los años de Weimar es una relación muy muy favorable por supuesto que discute con Gentile acerca de las diferentes nociones de estado total ¿no? de estado total extensivo y estado total intensivo por supuesto que en la época en que está construyendo una alternativa no republicana para la república de Weimar Gentile es una continua fuente de reflexión sin embargo yo creo que frente a lo que se ha dicho el modelo de Smith el modelo que él tenía en mente antes de ceder en año 33 al nazismo no era estrictamente musoliniano una vez que se enrola en el año 33 sí que tiene escritos que efectivamente parecen bastante musolinianos pero incluso en este momento parece Gentile y la forma musoliniana del fascismo le sirven justamente para compensar lo que él cree que va a ser inevitable en la irrupción del nazismo una falta de estado ¿no? un vehemote la emergencia de un vehemote ¿no? bueno al menos Gentile sabe lo que es el estado ¿no? puede pensar lo que es el estado pero en todo caso cuando él dice que Alemania ha perdido la oportunidad de pensar a Hegel y la filosofía del derecho de un modo adecuado está diciendo a la vez marxismo y musolinismo ¿no? el parágrafo de glosario del 1049 dice con Hegel Alemania se ha dejado ha dejado pasar una ocasión importante él ha tenido el modo de actuar históricamente solo con el leninismo y el musolinismo pero los alemanes no sabían nada de él y en el siglo XIX le han opuesto a Schopenhauer ¿no? por lo tanto él considera que efectivamente con Mussolini también Hegel ha operado históricamente pero lo que tenía que haber operado en Alemania no era ni leninismo ni musolinismo esto es muy importante tendría que haber sido un Estado que efectivamente se plantea el problema de la eticidad ¿no? y por lo tanto el problema de los órdenes concretos el problema de esa conjunción específica de una sociedad civil orgánica no particularista no capitalista no individualista con el Estado ¿no? y yo creo que esto era un sueño en cierto modo teórico pero no había fuerzas reales para desarrollarlo en Alemania y en respecto de la segunda cuestión no es que veamos no es que él diga que sobre todo era importante el joven Hegel lo que dice es que por supuesto al menos en Alemania en la cultura que se estaba desplegando por lo menos tenía que haber sido reconocido ese joven Hegel que es el Hegel pues más nacionalista por entendernos ¿no? es el Hegel que está reclamando un príncipe para Alemania y es el Hegel que está exigiendo una constitución reclamando un poder constituyente ¿no? ese Hegel efectivamente sí que vuelve a ser citado en la teoría de la constitución y esto con independencia de su solución era un Hegel que podía considerar que unificaba a todo el mundo ¿no? porque era un Hegel que solamente tenía la pretensión de constituir Alemania en este sentido él hablaba de que ni siquiera han leído al joven Hegel ¿no? pero por supuesto para él el Hegel real era el Hegel de la filosofía del derecho ¿no? y por supuesto claro el Hegel de esa filosofía del derecho que luego muestra en ese parágrafo 552 las relaciones entre religión y Estado de la manera adecuada por supuesto por supuesto yo creo que a él está en la verdad al proponer que Hegel mantiene dudas acerca del papel de los héroes ¿no? y en un momento determinado tú tienes razón Hegel no es tan trágico respecto del fundador pero una vez que lee para mí es una lectura decisiva el Valenstein de Schiller ¿no? acordaos el pasaje de este esto no puede ser un final esto no es el final de una teodicea esto es algo tenebroso yo creo que le abre los ojos respecto del hecho de que el héroe militar ya pueda ser el poder constituyente ¿no? y creo que esto hace 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 transforma la posición de Hegel al decir que el héroe tiene que estar en las fases arcaicas ¿no? pero no puede estar en las fases civilizadas puesto que si está en las fases civilizadas en la manera de la técnica actual en la manera de la milicia actual y del ejército actual entonces no va a producir un mal que no puede ser el final de ninguna teodicea no puede ser trascendido inmanentemente hacia el bien ¿no? y creo que esto yo creo que esto es lo que lo que en cierto modo la época quiere reeditar ¿no? vale aceptemos el héroe demoníaco aceptemos el mal y aceptemos la capacidad que tenemos de establecer una teodicea posterior pero atención la problemática de lo demoníaco es igual de fuerte en Lucas en el local comunista igual de fuerte hay que recordar el libro inédito que es Dostoyevsky lo demónico es igual de fuerte en un lado que en el otro ¿no? es una época por eso yo hablo de época prometeica porque en el fondo son épocas en que los dos grandes trincheras de la historia están con la misma mentalidad trágica pues muchísimas gracias José Luis vamos con un poco de retraso hay una pregunta me dicen que es que vamos con bastante retraso en todo caso te agradecemos muchísimo José Luis es un placer tu presencia y ahora te vamos a desconectar esto suena un poco muy bien para los que estamos en la sala es un poco violento pero te desconectamos y esperamos verte pronto aquí físicamente de cuerpo presente muchísimas gracias por la invitación Valerio ha sido un placer hasta pronto adiós hasta luego